Esos jugadores la van a mojar, porque al mundo tu perro lo vamos a olvidar. Por eso te pido y de corazón pongamos más huevos. Olé, olí, ahora vienes, ya no leí. Olé, 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 olí, ahora vienes, ya no leí. Uno, dos, tres, atención los cruzamos, seja naverí, lista católica, universidad católica. Y dale, y dale, y dale, y dale, y dale, y dale, y dale. Olé, 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 olé. Quiero ser campeón, oh, salta sin parar, que la vuelta vamos a dar. Oh, dale, dale, oh, quiero ser campeón.